Aquí estoy con su amigo, mi amigo, Dani Cava, directamente desde aquí de Sabaniglesia, desde sus instalaciones, ya ustedes saben, pendiente el premio de la apoya directamente de aquí, de este joven, de sus ejemplares que han sacado y han demostrado que han sido gallos finos de pico y espuela. Así que Dani, le va a decir, dile Dani. Bueno mi gente, yo les recomiendo que se suscriban todo el canal y que me den un apoyo masivo a esta gente. Y que nosotros lo hacemos de corazón, todos los premios que hemos hecho de 500, de 200, de 100, es a base de nada, eso lo hacemos de gratitud, porque si papá dio ha bregado bien conmigo, yo brego bien, hay que bregar con los demás, es lo mismo que hay muchas personas que nosotros ayudamos afuera, no lo publicamos por la cámara, pero van a ver muchos videos de ahora para adelante, ustedes se van a dar cuenta si la familia Recio es familia Recio y somos de corazón, sí o no. Así que ya te saben, nos vemos en la próxima. Y nosotros somos, la familia Recio. Ya te saben, Dani Cava, nos vemos en la próxima.